¡Suscríbete al canal! ¡Es exaltado en lo alto, es exaltado y yo me alabaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Es exaltado en lo alto, es exaltado y yo me alabaré! ¡Es exaltado en lo alto, es exaltado y yo me alabaré! ¡Suscríbete al canal! 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 Su gloria, su majestad, nace en él, porque es mi bien, mi gran Señor. Para dar y gritar su santo nombre, para dar y gritar a Cristo el Señor. Su majestad, gloria, su majestad, dar a Cristo con la gloria, honra y honor. Cuán grande es tu nombre en la tierra, que tu amor es inmenso sobre todo el universo. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas ríen. Al oír tu voz en los potentes huecos, y ver brillar el sol en su ceniz. Mi corazón entona la canción, agradecer, agradecer. Mi corazón entona la canción, agradecer. Amén.